Música Muchas personas, muchos de nosotros podemos sufrir algún paro respiratorio con todas estas catástrofes que están pasando actualmente en nuestro México por eso de esta manera los jóvenes de Club Roja Mexicana Delegación de UCEPEC realizan estas brigadas de primeros auxilios en donde dan demostración de que RCEPEC, Reanimación Cardios Cormonal para que toda la sociedad civil de esta manera pueda ver, solucionar cómo reaccionar el dado caso, así que vamos a ver Dentro de las actividades de septiembre, mes de los primeros auxilios los jóvenes de Club Roja Mexicana Delegación de UCEPEC realizaron este domingo 24 de septiembre una demostración RCP, Reanimación Cardiopulmonar a toda la ciudadanía en general Estamos teniendo un evento de RCP que significa Reanimación Cardiopulmonar en el mes mundial de los primeros auxilios, el cual es septiembre Es como ya lo comentas, es una demostración de RCP a las personas civiles en la cual pueden aprender a salvar la vida de algún familiar, amigo, novios o una persona desconocida Es muy, muy vital ya que hoy en día las muertes más comunes en México es por un paro y es por eso que Cruz Roja Mexicana Delegación Tustepet, área juventud se está preocupando por la capacitación a las personas civiles en las maniobras de RCP En caso de una emergencia es muy importante que niños y adultos nos instruyamos en primeros auxilios en caso de presentarse alguna contingencia Lo que vamos a hacer es detectar una persona que cayó en paro ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando usted va caminando así por la calle va a notar que una persona va a estar tirada Usted va a llegar, va a preguntar si alguien lo conoce, si le dice que no pues ya usted interviene o si le pregunta, dice que si lo puede ayudar porque lo pueden malinterpretar Si no le responde lo que es el paciente, el paciente le va a volver a decir pero con un estímulo doloroso que se le aprieta aquí si el paciente no vuelve a reaccionar lo que vamos a hacer es checar el pulso, el pulso carotidio En ese momento es cuando usted va a iniciar con las compresiones que se le conoce en la posición Playboy el punto de compresión es la línea media axilar a la altura de las tetillas ahí es donde usted va a dar las compresiones le va a entrelazar los dedos se le va a poner la espalda recta los brazos rectos y las piernas ligeramente separadas ahí es cuando usted va a dar las compresiones Niños y jóvenes, los invitamos a que se unan al grupo de Cruz Roja Delegación Tucepec de igual forma a toda la sociedad a que participen en este tipo de actividad para Llegó la Hora y Teleté, David y Gareda que é a unisa natural AKE